Y bueno, esperemos a ver. David Gutiérrez. Gracias, Juan Felipe. Estoy con Mateo Aguilar, el autor del gol. Mateo, felicitaciones. En nombre de Telemedellín le entregamos este balón, este termo, por su gol y por lo hecho en el compromiso. Gracias. El gol se lo dedico a la tribuna que está aquí y a una amiga que me dijo que le dedicara un gol y se lo hacía. Se llama Milena. Y muchas saludes para ella y gracias. El triunfo se dio gracias a Dios y nos está acompañando. Te doy gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Mateo Aguilar, el hombre o el chico mejor con el que marcó el gol, con el que el equipo de La Estrella ya está en cuartos de final. David, muchas gracias. A usted, Juan Felipe. Aristi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Felipe. Nos vemos el próximo viernes. John Jairo Agudero, el capitán Tolú. Muchas gracias. A usted, Juan Felipe, por contar con nosotros, a los muchachos de Telemedellín por hacer la diferencia y a los televidentes por estar siempre pendiente de las imágenes mágicas del Pony Pony, Pony Fútbol. Jonathan Acevedo en las redes sociales. Muchas gracias. Con mucho gusto, Juan Felipe. Ya saben que nos vemos en PonyFútbol.telemedellín.tv. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las ocho y media de la mañana. Yo soy Juan Felipe Mejía. Un gusto haber estado con ustedes. A la empresa de energía eléctrica que insistía en cobrar cerca de un millón de pesos que no tenía por qué cobrar, le ordenaron retirar ese cobro de la cuenta del usuario. ¿Qué le estaban cobrando? Mire, recuperación de energía, contador, calibración, sellos y revisión técnica. ¿Por qué no le podían cobrar eso? Porque las empresas de servicios públicos no pueden incluir olímpicamente en las facturas la llamada recuperación de energía, que no es otra cosa que supuestos valores de consumos dejados de facturar oportunamente sin permitirles a los usuarios defender sus intereses. ¿Y el contador, calibración y sellos? Eso tampoco lo pueden cobrar si no demuestran con pruebas que deben cambiar un contador por no tener arreglo. ¿Y el cobro de la revisión técnica? No pueden hacerlo si no comprueban que el contador ha sido manipulado. ¿Cómo logró el usuario que no le cobraran más lo que no tenían por qué cobrarle? Reclamó ante la empresa de la forma correcta dentro de los tiempos legales. Ante dos negativas de la empresa, manifestó por escrito su desacuerdo para que el caso lo revisara la Superintendencia de Servicios Públicos, quien decidió ordenarle a Codenza retirar los 919 mil 270 pesos que pretendía cobrarle al usuario. Bueno, aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento. Tal cual. Una de la tarde, siete minutos. Nos encontramos en Clima 24-7 para hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Hemos tenido una mañana con buena presencia de nubosidad que ha ingresado por el oriente, como vemos en esta cámara que nos entrega el sistema de alerta temprana, que nos indica entonces que hemos tenido un cielo parcialmente nublado. Se ha ido disipando un poco, acercándose el mediodía, pero hemos tenido entonces buena presencia de nubes sobre nuestra subregión. Algunas de estas acompañadas de precipitaciones, como vamos a ver en las imágenes que nos entrega el radar ubicado en Santa Elena. Aquí estamos viendo aproximadamente a las 7 de la mañana como algunas lluvias ligeras, lluvias de leve intensidad, fueron ingresando hacia el oriente de la ciudad de Medellín, hacia parte del centro y también hacia los municipios del norte. Pero lo que nos evidencia la imagen es que fueron lluvias de muy leve intensidad. Vamos a ver los acumulados que nos dejaron esas lluvias. Todos fueron entre 1 y 2 milímetros en Itagüí y en Enmigado. Acá estamos viendo los primeros acumulados. Estamos viendo en la milagrosa Santa Elena, poblado y Belén también acumulados leves de 1 milímetro. Y hacia el norte, el mayor fue en Barbosa de 2 milímetros y el resto de 1 milímetro. Eso quiere decir entonces que fueron lluvias de muy leve intensidad. Y ya en pantalla estamos viendo la imagen actual que nos entrega el radar. Este es el Valle de Aburra y no se presentan entonces precipitaciones actualmente sobre nuestra subregión. Ahora contrastemos esta información revisando las imágenes que nos entrega la visión infrarroja del satélite GOES. Acá vamos a ver entonces la altura de los sistemas en nuestro departamento. Acá desde el suroccidente ha ingresado nubosidad de baja altura. Era de mediana altura por la mañana, pero ha ido perdiendo elevación. Quiere decir que ya no supera los 5 milímetros de altura y estamos bien dentro de este rango entre los 2 milímetros y los 5 milímetros de altura. Vamos a ver rápidamente la imagen actual para ver cómo está la situación sobre nuestro departamento. Siguen entonces las nubes bajas en la atmósfera y como veíamos anteriormente, la trayectoria es suroccidente nororiente. Las temperaturas se encuentran así de la siguiente manera. Marbosa 24 grados, Girardot con 24, igualmente Copacabana con 24 grados centígrados. San Javier con 23, al igual que el corregimiento de Alta Vista. Vamos al centro del Valle de Aburrá, Parque y Biblioteca España con 21, Jardín Botánico con 25, también 25 en el centro de Medellín y la Universidad Nacional y en el Estadio Atanasio Girardot 24 grados. Corregimiento de Santa Elena con 13 grados centígrados, Vereda Piedras Blancas con 17, vamos a ver en el municipio de Itagüí. 23 grados centígrados es la temperatura actual. ¿Y qué nos espera en términos de probabilidad para las temperaturas en los próximos días? Veamos entonces qué nos informa el CIATA. Lo que estamos viendo en la imagen son una estabilidad en las temperaturas máximas. 28 grados centígrados sería la temperatura máxima que estamos esperando para los próximos días o por lo menos para mañana. 26 grados sería para el miércoles la temperatura máxima. Vamos a ver en otra zona del mapa cómo se encuentran las temperaturas máximas. Seguiría entonces para el martes la temperatura máxima de 28 grados centígrados y 27 sería para el miércoles. Es decir, que tendríamos una reducción en un grado centígrado en la temperatura máxima. Rápidamente los pronósticos que nos entrega el CIATA porque todo el pronóstico es de baja probabilidad de lluvias en todo el Valle de Aburrá. Recordemos que la baja probabilidad nos indica que hay posibilidades inferiores al 30 por ciento de que se presenten eventos de lluvias. ¿Y qué estamos esperando para mañana? Al menos una situación distinta según nos informa el CIATA ya vamos a ver, sobre todo hacia el sur, porque en el norte continuaría el predominio de tiempo seco durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, pero hacia el sur y hacia la ciudad de Medellín cambiaría la situación para la tarde y la noche, donde hay una media probabilidad de lluvias. Acá vemos en todos los municipios del sur media probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche y situación similar nos vamos a encontrar para la ciudad de Medellín. Una media probabilidad de lluvias en el oriente de la ciudad de Medellín y en todas las tres zonas de Medellín para las horas de la noche. Estamos hablando de mañana 21 de enero. Y Sandra Banegas nos escribe con esta preocupación desde nuestra cuenta de Twitter, nos pide ayuda, les vamos a leer. Esta piscina abandonada es un foco de dengue vía Nueva a Prado, arriba de Prado Verde. Mucha atención, a veces sonamos un poco repetitivos, pero hay que tener mucha atención con este tipo de casos porque estos lugares se vuelven foco de enfermedades. Nosotros ya hemos compartido este caso a las autoridades y le haremos seguimiento entonces a esta información. Y así vamos terminando nuestra emisión de Clima 24-7. Asuntos como este que nos compartió Sandra lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también compartir todas sus fotografías reportando cómo está el estado del tiempo en el Valle de Aburra. Ya los dejo con toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.